Mi empuera toma la fuerza del mar que se mete por patina Lugar frente del sol que se te metió y no te deja aquí a panina Que agua repara de tocar bailante con toda tu camina Y ese fuego te lleva por tu fileto de competencia Una mama arriba, cintura sola, bajo media vuelta Y sacudé duro, no te quite ahora Compeza, muera cabeza Y sacudé duro, parece que es una locura No hay nada y a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero que me lleve un puro, parece que es una locura No hay nada y a mi lado, nadie va a ficar parado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy